Hola que tal, espero que estén bien. En esta ocasión les traigo un video de cómo cambiar esta pieza que es un tornillo estabilizador para la parte de atrás de nuestro carro, en este caso es un Lancer 2008 GTS, pero tengo entendido que hasta el 2016 le queda. Estas refacciones yo las conseguí por Mercado Libre así es como me llegaron, me llegaron en esa bolsita nada más y así son sus cajas. La verdad no tengo idea de qué tan buena sea esta marca, pero pues quise probar ya que en mi ciudad no las encontré y cuando las encontré estaban demasiado caras, me costaban en mi ciudad en 500 y algo casi 600 pesos y por Mercado Libre me costaron 450 o 500, pero las dos piezas realmente no sé si sean muy buenas o malas, pero quise cambiárselas ya que nunca se las había cambiado y pues ya estaban algo maltratadas las otras, ya las había quitado una vez para ver cómo estaban, pero me hacía mencillo y pues no las cambiaba. Aquí vienen con su tuerca y vienen empaquetaditas la verdad ahorita van a checar la diferencia de una, esta que es nueva y la otra que es ya viejita, aquí va a llevar una llavecita Allen para si se nos barre el tornillito para poder instalar, apretar o aflojar, ahorita les voy a mostrar cómo, esta es la piececita nueva, chequenla y al fondo se alcanza a ver la vieja, aquí está la viejita, miren, esa es la que ya está que cambiar, yo hace tiempo la quité, hace como unos dos meses y ya vi que estaba en mal estado, pero la verdad es que por falta de tiempo no lo había hecho y pues ahorita ya le tocó, primero lo que hice fue aflojar con la matraca, ahí le estuve dando y dando y dando hasta que a ver si se quitaba así, pero la verdad es que ya no y aparte para quitar esa tornillería se tiene que meter una llave Allen en medio del, del, de donde va el tornillo y con una llavecita aquí aflojando, ahorita les voy a mostrar cómo, es un poco incómodo la verdad grabar así, por eso nada más les muestro cómo va, aquí le metemos la llavecita, es del número 5 y la, y la llave, este, la llave Allen y este, la llave, en este caso es, me parece que es la 14, la 14 o la 17, no recuerdo muy bien, pero hasta el final del video ahorita les voy a, les voy a mostrar todo el material que ocupé, pero así es como debemos de meter la llave y aflojamos, aquí yo ya quité una y chequen la diferencia, aquí está ya la que está bien jodidilla, ahí se logra ver cómo se menea ya y hace un golpeteo cuando paso por baches, entonces esta pieza, esta pieza es un dolor de cabeza, también por la parte delantera o la suspensión delantera también cuando se, se chica el cacahuate delantero también es muy molesto, es un golpeteo fuerte y así es como se ve, chequen cómo ya se menea y chequen la nueva, la nueva ya, si hace juego, pero muy, muy poco la verdad nada, no se siente que, pues está nuevecita, pues en pocas palabras, ahí se mueve, se menea, pero es un meneo bien sin tanto, sin tanto juego, chequen, aquí cómo hace de juego y de este lado pues ya también está bien desgastado ya se le salió la grasa, ya no hace bien su función y pues también supongo que ya por los años de este lado ya la cambié, es el mismo procedimiento, simplemente es a quitar esos dos tornillitos con la llave Allen y la llave este 14, 17 y va para afuera, de este lado también, ahí como pueden ver ahí ya quedaron las dos, hay que apretar bien machín la neta, porque si no van a tener un ruidero hay que apretar bien, bien fuerte y pues así es como quedamos ya este, casi casi por finalizar todo lo que tiene que ser suspensión del carro, ya le cambié casi todo, hay un bujecito que por ahí vi que estaba agrietado se lo voy a cambiar, pero pues ya va a ser para otro video, aquí están las refacciones, aquí está la del otro lado esta parece ser que es la de agencia, desde que pues salió el carro, la verdad se ve así más o menos las piezas y chequen, también tiene este juego, escuchen eso cuando pasas por un bache, pues obviamente golpetea feo y más con el peso del carro y todo eso pero chequen, esta es como que la original y la otra es la refacción, como que nada más se la cambiaron una vez al carrillo y pues ahorita ya le quise yo cambiar el par esta es la herramienta que utilizamos, estos son los dados, este es el dado 14 para aflojar, puede ser con una matraca o un maneral, yo en mi caso utilicé la matraca para aflojar traten de que sea una matraqueta que si sea de uso rudo la llave allen, esta llave allen es del número 5, así me lo marca a mi en mi estuche de herramientas pero si no ustedes, si ahí tienen varias llaves allen, pues ahí van probando esta es de aquí, tengo yo mi estuche y pues aquí venía el que es del número 5 yo tengo este estuchito de la marca de Walt y pues ahí ha servido bastante va pero aquí dice del número 5 miren, de aquí lo saqué y pues ahí está ahí está la llavecita, ahorita lo guardo y vamos a ocupar la llave ya sea de como esta normales o en mi caso yo tenía de matraca, como ya había aflojado metía esta que era de matraca esta tiene doble función, son 4 en 1, la verdad que bastante bonita y pues muy funcional esto nos sirve para cuando ya está flojo el tornillo, pues quitarlo más fácil con la matraca para este tipo de áreas y pues la verdad que no me salió tan caro, me salió como en 300 pesos 400, no recuerdo algo así y por ahí tengo el video en el canal por si lo quieren ver pero la neta que ahorita, que casi nunca lo ocupo, pero ahorita que lo ocupe pues la neta que se hizo el paro, cuídense pues y apóyame suscribiéndose ahí estamos